Miles de Zacatecanos disfrutaron del desfile cívico-militar, con el que el Estado se sumó a la conmemoración del 208 aniversario de la Independencia de México. Durante el evento, la alegría se vio intensificada por la participación de un helicóptero del Ejército que sobrevoló la Plaza de Armas. Uno a uno, los contingentes del Ejército Mexicano, la División de la Gendarmería, las Policías Federal, Estatal y Municipales del Servicio Militar Nacional, Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y decenas del alumnado de escuelas recorrieron la Avenida Hidalgo, ante el júbilo del público que no dejó de aplaudirles. También llamaron la atención los contingentes de las Policías Montada y Rural, así como de Charros. Este último cerró el evento con la suerte del floreo de la soga, realizada por niños, niñas y jóvenes, quienes dieron muestra de su destreza y fue culminada con los vestidos multicolores de las escaramuzas. El desfile fue encabezado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, que estuvo acompañado por elementos de su gabinete y por el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, quien ayer asumió el cargo. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.